El maestro Héctor González Hernández pasa al estrado para compartir un mensaje de despedida a nuestros egresados. Buenas tardes, compañeros y vecinos, padres de familia, familia creada y estimados que se han representado. Hace algunos días conmemoramos una tradición de San Juan Mauretta de la Salle y en un mes más vamos a celebrar el 50 aniversario de la fundación de los colegios de la Salle de todo México. ¿Por qué se dirigió el nombre de la Salle para nuestra institución, para la institución de la cual ustedes se egresan en el día de hoy? San Juan Boquista de la Sainte, cuando no era todavía nombrado como un santo, una persona de clase alta, que nació en Francia, al menos de 19 años murieron sus padres, que los huérfanos, y se tuvo que hacer cargo de la educación de sus hermanos. Hizo un muy buen papel como educador de sus hermanos, y se juntó con un maestro que tenía un proyecto que era hacer llegar la educación a los pobres, porque en esa época la educación estaba restringida para ellos, no era únicamente para los ricos. Todos los niños y los jóvenes ricos podían estudiar. Entonces empezó a trabajar con un maestro y fundaron una escuela precisamente para niños pobres. San Juan Boquista de la Sainte, buscó gente que lo apoyara en su proyecto. Algunos maestros se acercaron a él, y Juan Bautista de la Sainte lo estuvo viviendo en su casa. Sus hermanos estaban muy molestos porque ellos, siendo de una familia de abuelo, de una clase social alta, tenían que convivir con maestros que no conocían y se comportaban con los protocolos de la clase alta de aquella época. Tiempo después, dejó su familia a Juan Bautista y él siguió su labor, y empezó a trabajar con los maestros de aquella época que no sabían enseñar. Les empezó a dar alguna instrucción para que encontraran una manera mucho más adecuada para transmitir los conocimientos a los alumnos. Es por ello que nuestra escuela tiene precisamente el nombre de Franco-Miscana Casalle, porque pertenecemos a la operadora de Política Casalle. Es importante que ustedes lo sepan, de los graduados, porque tienen el respaldo de un santo patrono, que es el santo patrono de los educadores, de los maestros. El plan matrimestral despertino surgió precisamente con la intención de cubrir una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Pues lograr tener un programa educativo de calidad que le pudiera brindar a jóvenes con una situación diferente, que necesitaban un horario mucho más flexible, que necesitaban grupos reducidos para tener una educación, repito, de calidad. En realidad, surgió la preparatoria de ecuación de estado despertina y podría tener más de cuatro años de operar el programa. Y hoy ya contamos con dos licenciaturas con la misma modalidad, la licenciatura en derecho y la licenciatura en psicología. La educación en México no ha evolucionado mucho. Yo no me atrevería a decir de otros países, porque desgraciadamente no conozco cómo esté la educación en todos los países, pero sí sé que en muchos países, y sobre todo en América Latina, la educación no ha evolucionado. Hoy contamos con un modelo educativo, un enfoque, todavía no se convierte en un modelo educativo, ni un enfoque por competencias, que está basado en tres pilares. El saber, que es tener conocimientos, el saber hacer, que tiene que ver con las habilidades, y el saber ser, que tiene que ver precisamente con los conocimientos y habilidades que adquieren las personas, qué es lo que van a hacer. Esos son los tres pilares que originalmente tenía este enfoque por competencias. Efectivamente, observamos que esto es únicamente en el discurso, porque las escuelas siguen favoreciendo el aprendizaje únicamente de contenidos, de conocimientos. No se desarrollan en realidad las habilidades de los seres humanos. No se preocupan también por conocer qué hay en el corazón de los jóvenes y de los niños en México. Hemos tenido historias mundánicas, cercanas, y de repente tenemos autoridades que buscan algunos programas para prevenir, y vamos a revisar mochilas, y vamos a revisar un montón de cuestiones cuando realmente lo que hay que revisar es el espíritu, el corazón de nuestros niños y nuestros pobres. Ustedes están regresando de una institución humanista, que favorece precisamente el turismo, que favorece la solidaridad. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a las casas hogares, han tenido la oportunidad de trabajar con personas con capacidades diferentes. que mencionaba hace rato con un estimado amigo, que en nuestro país, a veces para destacar, parece ser que se necesita tener alguna discapacidad. Vemos los atletas convencionales, que no logran el comercio en las cultas olímpicas, en las cultas internacionales, y vemos a la gente que tiene discapacidad, y trae muchas, muchas, muchas presencias. Es gente que se crece a la adversidad, Hola amigos de Proyecto 7, estamos aquí en la graduación de mi hijo Luis Alberto, les otorga principios y valores, y por tal motivo, yo les hago la exhortación a todos los padres de familia, que si les puede ser posible, puedan seguir apoyando a sus hijos en la educación y en los valores, que es lo más importante en estos momentos de crisis en nuestro país. Muchas gracias amigos. Hola, qué tal, buenas tardes, estamos aquí festejando el evento, en este caso, de mi hija María José Cortés Huesca, por lo cual me siento muy complacida, muy contenta, y bueno, quiero invitarlos a que formen parte de esta escuela, ya que es una gran familia, donde se forman valores, y bueno, líderes también. Además de vivir muchas experiencias muy agradables, junto con los maestros y todos los compañeros. Pues qué más les puedo decir, estoy conmovida, con emociones encontradas y muy feliz. Gracias. Bueno pues, estamos muy contentos de que nuestro nieto, Darío Uciel, haya terminado el ciclo de la preparatoria. También estamos contentos con la escuela, porque pues le brindó todas las oportunidades, que fueron muy difíciles, pero al fin y al cabo salió adelante. Esperemos que este sea el primer paso que dé para su profesión. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Cereceja Fernández. Estoy muy contenta y orgullosa de que mis dos nietos hayan salido de la preparatoria franco-mexicana. Agradezco a los maestros por el apoyo moral, el apoyo que les brindaron a todos, que les brindan a todos los alumnos. Muchas gracias. Pues es una bendición tener un hijo como Eric. Le doy gracias a Dios que me dio esta oportunidad de estar en esta escuela, de tener a estos profesores, del impulso que le dieron, el desarrollo humano que él tuvo a través de este tiempo en la escuela. Y pues agradecerles a todos la oportunidad que tuvimos de estar aquí juntos. Pues yo suelo agradecer a los maestros que están muy al pendiente de todos los alumnos y la educación que les dieron, los ejemplos que les dieron y todo lo que tuvo aquí de enseñanza y de todo lo que sus maestros les enseñaron. Gracias. Buen salido y damos gracias a la escuela. Muy bien formados. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, me presento Gerardo Alcántara y mi familia. Estoy en estos momentos felices por la graduación de mi hija Fernanda Alcántara Gutiérrez. Ya se graduó ahorita y por lo de la escuela, pues realmente una institución muy agradable, buenos profesores y más que nada por el trato que se ha tenido con nosotros. Muy amable en todo. Muchísimas gracias. Se los recomiendo ampliamente a todos. Buenas tardes, yo soy Clara Luz Gutiérrez, soy la mamá de Fernanda Alcántara Gutiérrez. Yo le agradezco a los profesores y a los maestros y muy buena escuela y a mi hija la felicito mucho por su medalla. Gracias. Soy Daniela Cántara Gutiérrez. Vengo a felicitar a mi hermana que se llama Fernanda. Vive en nuestra casa. Gracias. Hola, somos los papás de Alexander. Estamos muy orgullosos de que hayas estudiado en esta institución porque lo han ayudado muchísimo. Siempre lo han respaldado en todas sus actividades que ha hecho. Alexander, un paso adelante. Sigue el camino como vas y vas a llegar muy lejos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo estoy bien orgulloso de mi hijo que haya dado este logro. Y también quiero agradecerles a los maestros de esta institución que lo apoyaron, ya que él llegó con un problema de idioma. No hablaba casi español y evolucionó bastante. Entonces, muchísimas gracias a la institución también y a los maestros. Estoy orgulloso para guardar aquí y ver qué pasa en la vida. ¡Gracias!